En el alba del cosmos, según la mitología griega, reinaban deidades primordiales, entidades abstractas y poderosas. Urano, el cielo, y Gea, la tierra, simbolizaban fuerzas fundamentales de la naturaleza. Su unión dio origen a la primera generación de dioses, marcando el inicio de una saga divina. Estos seres no eran meras figuras mitológicas, sino representaciones de los elementos naturales y principios del universo. En la danza eterna del cosmos, estos dioses primigenios establecieron las bases del mundo y su orden natural, creando un legado que perduraría a través de las edades. En sus interacciones y conflictos, se reflejan las tensiones y armonías de la naturaleza misma, una narrativa que los antiguos griegos usaban para comprender el mundo que les rodeaba. El ciclo de sucesión divina, un tema recurrente en la mitología griega, narra la historia del poder que se transmite y transforma. Urano fue derrocado por su hijo Cronos, quien a su vez fue usurpado por Zeus, en un ciclo sin fin de rebelión y renovación. Estas historias simbolizan el cambio constante en la naturaleza y la sociedad, reflejando la realidad de que ninguna era, por dorada que sea, puede durar para siempre. Paralelamente, el mito del diluvio universal, presente en varias culturas, simboliza una purificación y renacimiento del mundo. En estas narrativas, el agua, a menudo representada como un caos primordial, sirve como instrumento de destrucción y, a su vez, de creación, marcando un nuevo comienzo para la humanidad y el orden natural. La Edad de Oro, un tiempo mítico de paz y armonía, representa la utopía perdida de la mitología griega. Era una época sin sufrimiento ni dolor, donde los humanos y los dioses coexistían en perfecta concordia. Este periodo idílico simboliza el anhelo humano por un mundo libre de conflictos y carencias. En contraste, las narrativas de Urano, Cronos y Zeus ilustran la lucha incesante por el poder. La ascensión de Zeus al trono del Olimpo marca el fin de un ciclo de violencia y el comienzo de una nueva era. A través de estas historias, los griegos exploraban temas como el poder, el cambio y la naturaleza cíclica del tiempo, mostrando cómo, incluso en el mundo de los dioses, el cambio es inevitable y el poder siempre está en movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!